Buenas, aquí Cristina Mateo, reportera cuántica. La astro cuántica dice que el mensaje de aquí, del presente, del aquí y el ahora, es lo mismo que la interpretación de los astros. No es una canalización, es un recuerdo o una conexión. De más allá de los planetas, más allá de la línea espacio-tiempo. Y digo que el ego quiere siempre tener la razón. Y verá el ego del otro buscando sus justificaciones y sus excusas y sus autosaboteos para tener la razón y para ver al ego del otro. Entonces, tiene razón. Lo que piensa el ego siempre va a tener razón sobre un otro ego. El otro ego siempre va a buscar motivos para tener la razón respecto al otro ego. El ser, el ser que está más allá del ego, el ser que es lo auténtico y verdadero de nosotros, siempre, siempre va a querer ser feliz. Y dentro de esta felicidad, aunque no tenga razón, la tiene. Porque el ser siempre va a tener la razón de ser. Y la razón de ser va a reconocer a otro ser. El otro ser va a reconocer a otro ser. Aquí los dos son felices y tienen razón. Si interviene el ego, va a tener la razón ego con ego. Y ser con ser. Ahora, si el ego de otra persona o tu ego quiere ver al ser, ahí no va a tener razón. Porque el ego es incapaz de ver el ser. El ego solamente ve egos. Y van a tener razón. Y si van a ver, a ver, el 6 y el 9, el 69, el 9 y el 6, para aquí y para allá. Me refiero que le va a dar la vuelta, pero al final siempre están hablando de lo mismo. Siempre van a tener razón en los egos. Que eres guapo, sí, eres guapo. Eres tonto también, eres tonto. Y se van a recrear y mirándose a ver quién la tiene más larga. Y sus ombligos, eso es el ego. El ser, el ser, si ve a un ego, van a tener la razón. Porque es que va a ver al ego y lo va a comprender. Lo va a amar. Le va a hacer espacio. Le va a dejar su... Que haga la niñadería. Que haga la pataleta. Que se ponga egoísta y luego vuelva al ser. Le va a dejar ser al ego. O lo va a aniquilar, lo va a aplastar. En términos, si quieren, habla de destrucción o no. O lo va a comprender, lo va a amar. El ego, si quiere ver al ser, no lo puede ver. No lo alcanza. Porque el ego solamente ve egos. Entonces ahí no se tienen razón. Cuando está alineado el ser y el ego, por encima el ser, que lo engloba todo, ahí es cuando se libera el espíritu y entras en amor incondicional. Y cuando por fin te desenamoras, a nivel narcisista, te amoras, que yo digo, ¿no? Que es pasar del enamoramiento, pasas... No es otro nivel superior. No es superior, ni inferior, ni arriba, ni abajo. Ese lo engloba todo. Es como las muñecas de Catriusca, ¿no? De las rusas, ¿no? Como el organismo. No está una célula libre por ahí, ni el gobernador, el cerebro que lo manda todo, o el corazón, ¿no? Sino que dentro de la célula está el corazón y está el cerebro. Está todo interdependiente, interconectado. Entonces, cuando tú pasas de tu enamoramiento a ti misma, a amarte a ti misma, con el ego incluido, no, el enamoramiento solo es ego. Es el primer paso para llegar al ser, ¿no? Si no, no nos reproduciríamos, ¿no? Desde ahí es cuando tú a este ser, a este ego, el tuyo y al otro, es cuando lo amas. Es cuando no lo quieres cambiar, ni su ego. Es cuando ya a ti, ya te has aceptado incondicionalmente, ya conoces tu ego, conoces tu ser, le haces espacio a uno, le haces espacio al otro, y es cuando realmente sabes dónde estás, si estás en el ego o estás en el ser. Y si haces ese trabajo o este camino con otra persona, también. Le vas a ver el ego, le vas a ver el ser. Y ya no lo quieres cambiar, porque es que te gusta todo, tal y como es. Te gusta todo. A partir de ahí ya ni quieres estar con esta persona, porque ya te amas, ya está todo en ti. Ya te estás amando a través de esta persona. Esta persona la amas, ya te estás amando a través de ella. A través de ti ya te estás amando a otra persona. Diferente ya que tú quieras ser pareja. Si tú quieres ser pareja y verla todos los días, esto es diferente. Esto ya es otro formato, ¿no? Y ahí sí que tienes que ponerte límites a ti para no hacerle daño y no hacerte daño a ti, y poner límites a la otra persona para no hacerte daño a ti y no hacerse daño a ella, ¿no? Entonces ahí ya es una danza de equilibrios, ¿no? Tú me das más, yo te doy más, a veces no te puede dar, tú me puedas dar, yo te apoyo, tú me apoyas, yo te ayudo. Esto es diferente, esto ya es compartir un camino. Ya en pareja o en compañía, en compañero, compañera. Ahí ya hay otro vídeo hablando de todos estos formatos, ¿vale? Diferentes. Que engloban todo, pero son diferentes. Entonces ya cuando tú amas incondicionalmente a este ser o a ti misma, a este ser, ya lo dejas libre. Lo amas tanto que quieres que sea feliz, aunque sea sin ti. Esto no es, ah, ya me sacrifico yo por ti, ¿no? En verdad sí que amar de verdad es de héroes. Porque si tú sabes, por ejemplo, que en tu ausencia, ¿no? Con un familiar o algo en tu ausencia, ellos van a ser más felices sin ti. Tú te vas. Alguien tiene que dar el paso. Alguien tiene que dar un perdón o una liberación o un me rindo, ¿no? Para el bien común. Y esto no es ser víctima ni dramas ni nada, de ser héroe. En verdad, amar es de valientes. Hay pocas personas que saben amar realmente. Muy pocas. Entonces tú cuando amas a este ser, claro, si tú eres egoísta, la quieres ver o quieres estar con esta persona, claro, porque ya no te puedes separar a esta persona, pero cuando esta persona la tienes de verdad dentro de ti, en tu corazón, ya va contigo. Entonces ya no necesitas dentro de la 3D, dentro de la materialidad que se manifieste, ¿no? Primero ya lo sientes, desde planos espirituales, dimensionales, que luego se manifieste en la 3D, vale, pero yo no lo voy a visualizar, yo no lo voy a crear. Este es diferente. Esta es la magia. La magia de visualizar y atraerlo, que como digo, la cuántica, ¿no? Como la terapia que hago, ¿no? No es visualizar para crear algo. Directamente tú ya lo tienes. Tú ya eres eso. Ya lo vibras. Y cuando eres y lo vibras ya lo magnetizas, lo atraes, sin visualizarlo, sin ponerle mente, sin quererlo atrapar, sin quererlo buscar. Y es así. Primero lo tienes que ser. Tienes que ser eso que tú quieres. Y luego ya se manifiesta la 3D por sí solo. Tú no haces nada. Nuestro espacio divino, que no somos conscientes que lo somos, ¿no? Digamos que la magia negra, que la manipulación es, yo quiero esto, yo quiero así, quiero que sea, esto es control, ¿no? Esto es distinto. Y ahora la 5D, o lo que se manifiesta ahora, esto es otra cosa nueva. Por eso no estamos acostumbrados. Se atrae por vibración. Y cuando tú eres esto, cuando tú eres esto que quieres ver fuera, ya lo atraes, lo manifiesta, se precipita la onda a partícula. Esto es muy parecido a la terapia que hago. No quiero conseguir la salud. Tú eres salud. Yo quiero conseguir el amor. Tú ya eres amor. Yo quiero conseguir un coche. Tú ya eres el coche. Siéntelo. No que lo tienes, que lo eres. Pero tiene que ser real. Tiene que ser bajar todos estos planos etéricos, sutiles, y encarnarlo de verdad. Sentirlo de verdad en la 3D, en la materia, en tu cuerpo. Y ahí ya están todos los centros alineados. Entonces, bueno, todo esto para deciros, que ya lo contaré más con experiencias más concretas, pero ya sientes, ya como si esta persona estuviera aquí al lado. Está dentro de ti. Porque es que eres tú. Eres tú mismo. Eres el mismo ser. Entonces ya, ¿qué más da todo? ¿No? Incluso ya, que se manifiesta, ya es lo de menos. Ya es lo de menos. Por eso digo que cuando el ser y el ego van de la mano, ya es este que todos somos uno, ya se manifiesta en la unidad dentro de sí. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.